Jajaja Jajaja Que Dani, ¿dices? ¿Qué dices? ¿Que aparte de gay eres tonto? Jajaja Seguramente, seguro, seguro Jajaja No lo niegas, ¿a que no, Dani? ¿Ves? Clarísimamente Pues eso, que que está jugando con una mano y ojo el móvil lo tiene en manos libres Jajaja O sea que la mano no la tiene el móvil Jajaja 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 Si, mira, esto es como verlo como se mueve Jajaja Cuidado, Dani, que te choques con la pared Jajaja Jajaja Con una mano Jajaja No te imaginas sin las dos Jajaja 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 de navidad hirió los sergaf en la final hostia, hay gente de luz están con Dani, o no sé, están por aquí sí, están por ahí no, no, aún no, son bosses, creo vale, ha muerto uno eh, hay otro aquí muerto son bosses se te cae ya sí, ha sido un partido digno de final de mundial la verdad sí y aquí va la última de Bessie lo ha dejado vamos, yo soy él y ya me retiro pues sí, sí sería buen momento porque se iría por todo lo alto sí, sí, exacto se iría por todo lo alto tío, y... yo soy él y ya diría, vea, me retiro me quedo con los millones que me he quedado y ya está y tan feliz con tu copita del mundo que... y Ronaldo, tío imagínate Ronaldo viendo esto ya, es... ya con Argentina, coño venga, que vamos a ganar esta partida, leche viene con todo el ánimo ahí del partido bueno, esta vez, esta vez lo puede decir bien porque... me siento, me siento como si me hubiese... de momento no es gafe ahora mismo claro, claro, la maldición se ha roto, ¿no? sí, sí, me siento como si me hubiese metido una raya ahora, digo sí, me hubiese metido una raya ah, ¿por eso te has ausentado, David? eh, sí, porque es que era demasiado larga no, estaba hablando con Verena, ¿no? ya, ya, me estaba diciendo... Jaime, eso, que... te estás abriendo la palabra es que... es que... me estaba haciendo un... uno de sus poli llamadas, ¿no? videollamadas no, no... no, la cosa es que... me... me llamó, voy me llamó en pleno partido y estoy diciendo no, ahora no ahora no claro, claro claro, claro porque... porque... le da mucha penita no haber quedado y ahí ya le hubiese gustado haber partido juntos, ¿sabes? ostras, es verdad lo de que quería verlo una... claro, en un sitio claro ¿dónde está Lidon? bueno, el sitio no sé nos dijo en su casa ¿a tirado Lidon allí? será cerdo yo no lo he tirado ah, vale que está ahí abajo es que como se marca cuando lo tira pues me pienso que lo has tirado no, no ojo marca de la tormenta ¿ahora puede haber la tormenta de la tormenta? eh, sí el pack ve, ve, ve bueno, bueno pero no sé es como un... es como un Power Ranger hacendado, ¿no? ¿POWER RANGER? es como muy raro, ¿no? el personaje es un machado porque es un superhéroe, Dani es que... claro, es que... te tienes que ver la serie, Dani claro, es un superhéroe si no, no, no se entienden no, no, la verdad es que no entiendo yo veo esas skins y digo vaya mierda es como... es como si... cuando Akai me dijo mirate Naruto y yo digo ¿sabes que ese? es de su mierda eso es pa niños, eh claro, eso es pa niños no me acuerdo como te lo dije pero sí que... hablé mal de Naruto ya ves y verale ahora y ahora es más fan que yo porque está viéndose Boruto sí, sí, literal sí, sí ahora mismo es más fan que nosotros estoy viendo Boruto sin autolesionarme sí, sí sí, sí, sabía hasta lo de la Jamfell y... y... y al final eso... viste lo que has sacado, no? sí, sí, sí es que te he hablado muchas cosas Dios mío mi mente va muy de tristeza de verdad es como que me he metido muchas cosas cuidado Dani, no te corras es verdad te perdés te perdés te perdés compañía, no? cuando ganó el sentimiento ya lo he hecho así que no te preocupes joder joder yo huyo, yo huyo ah, ah, ah pero si son bots la ocasión me revienta ah, no algunos no son bots no sé hay un... una mezcla extraña este este es bots joder blacada pero entonces era bot hay un blacada sí, era bot sí, era bot sí, hay un blacada está vivo digo... a ver, ¿por dónde empezamos? bueno, primero lo que... lo que más importa, ¿no? el fútbol y ya los dejamos en la zona el fútbol el fútbol el fútbol vamos, nos vamos a volar aquí eeeeh... mucha gente eh? que viene gente de zona aquí, aquí aquí a ti ah, joder genial, ni una bala genial, ni una jaja, genial a ver bueno, hombre eh, han revivido sí, pero... a ver poco más podemos decir el fútbol lo hemos comentado todo pero... ¿seguro, Dani? ¿estás seguro? a ver como lo dice Jaime ¿qué pasa? se mate eh... qué cabrón tirando del equipo ahí jajaja a ver hombre, han ladado todo el chaval sí, sí sí, el tío... de no ser por él no lo he voltado también con muchos chupes el odio pero... se ha jugado muy bien hay que reconocerlo sería de ignorante no hacerlo o... ¿cómo se dice? no, no, se decía otra palabra sería de subnormal no... hay otra palabra pero... antideportivo no... oye, estos muñecos son misiones eh... necio cabrón sería necio eso esa es la palabra sería necio no... es eso negar eso negar eso ah, eh... y bueno, ¿habéis visto cuando le han entregado la copa? eh... bueno, antes ha habido un momento cuando le dan el mejor portero lo que se lo dan al argentino al portero si y en vez que pone la manopla se la pone ahí... eh, ahí tienes a uno pues ostias no, no era Jaime el que tenía ahí si, claro si, yo vale con mi construcción ultra... ultra buenísima le alcanzo toma me he pegado muerto, 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 muerto buenísima vale, bien, bien hay que rebatarlo a ver ¿dónde está? ah, sí, aquí está a dormir a dormir jajaja jajaja ala, has pegado un martillo distinto, ¿no? Luis Dorado este martillo no lo había visto antes pues entonces revienta bien oye, Luis, ¿estás dejando tu cobertura, tú? nos van a matar por esto, ya verá ¿pero qué dices, Dan? ¿pero qué cosa es, Dan? ¿pero qué cosa es, Dan? jajaja vamos, vamos a compartir a ver... estamos en... ostias, podía haber visto la... ostias, aquí hay... está lo de... lo de Goku no Fearow, tú sí, está teniendo cosas raras, eso sí, eso, ahí, con eso, tú ahí está el arma, tú pero ostras, no entiendo que habían hecho bueno, sí, sí entiendo porque en el trailer habían puesto que... que hacían... sabes, que salió Goku no Fearow sí pero... One Piece, tú que grande One Piece eso... tienen que comprar todavía los derechos, Darío una... ya... un skin de Nami One Piece... debe ser bien caro comprar los derechos sí, sí ahí hay gente un skin de Nami o de... en el... en el... camión vale o de boa Hancock oh, sí pero no creo porque no es un... no es un personaje de los principales no, 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 no y aparte que sería muy... vale, muerto uno vale, queda uno ahí ojo muerto no está nada ¿quién está? ahí está ahí está no yo le iba a rematar viva Argentina por favor viva Argentina viva Argentina hostia, ¿tipo de esa anticorps tú? bueno, ya está se me salió una moto se me salió una moto se lanza bolas del IEV mirá se lanza bolas estoy feliz con poco ahora mismo traga bolas Vale, pues eso, que la celebración del portero, cuando le han dado el guante al mejor portero de la final y se la ha puesto así en la entrepierna, ¿sabes? Sí, mi padre ha dicho, ¿qué está haciendo ese? ¿Qué hace? ¡Hala! Ahí está, está cayendo. ¡Eso lo tengo pillado! ¡Aplio! ¡Corre, corre! ¿Qué vais, para allá? ¿Ah? ¿Para dónde ha caído eso dorado? Sí, yo voy por eso, tú. Yo me voy en cochecín. ¿Seis equipos? Tragan, tragan, bolas los... ¡Lo van a pagar aquí, yo sé! ¡Madre mía, chaval! Esto es la boya, mira. Pero solo son tres o se recarga. ¿Qué se recarga, mira? Lo he usado antes. ¡Hostias, hostias! Es que es la boya, tío. Pues por aquí ha caído otro, que lo he visto yo. Pues hay que cogerlo, hay que cogerlo ya mismo. ¿A que sí? ¿A que es la poesía? Hay que cogerlo porque eres dios, Sara. Sí, pero... Con esta mierda, tú, es... Lo inventa que no veas. No sé exactamente dónde ha caído. No, pero son solo... Pero son solo tres, ¿eh? Es como la de... Como el... Pero si eso es un bot. Como el Kamehameha, ¿sabes? Sí, como el Kamehameha. Ahí está ahí. ¿Ese es un bot? O sea, un bot de Ojo. De alfado. Vale, Marco. Tenemos gente aquí, chicos, chicos. No hay problema. Necesito, necesito. Claro, son los que han contratado al bot. Ya sabía, ya. Vale, lanzo a rebanada, lanzo a rebanada. Buenísima. No hay que hacer nada. Te caería. ¡Uuuh! Te cae, te cae. 25 de... ¡Cuidado! ¡Ostras! ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Qué p***! Sí. Vale. ¡Pues si te revienta el smash! Joder, pues lo hubiera usado. Sí. ¡Danny, vení, vení! Sí, ahora mismo. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Vete, vete Jaime, vete! ¡Qué buena por ti! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Joder! No te enfrente. Ven a nosotros. Es que solo queda uno. Ah. Pero, ¡eh! Le va a revivir. ¡Joder! Claro, claro, claro. Haz todo lo mismo con nosotros. Ya, vale. Yo que pensaba que era más grande el... el de Doom. Y resulta que este más grande, ¿qué no? No te preocupes. Ahora vamos a ver si levantamos esto. Si veo que viene, le lanzo el smash. Vale, vale, vale. ¡Hostia! No le están apuntando aquí. No, no, no. A nosotros no, a nosotros no. ¡Uy! ¡Están cerca! ¡Joder! ¡Puñones! GG, chicos, GG. ¿Está en serio, eh? Vale. Tengo... Tengo otro adelante. Yo tengo él. Vale, vale. Vale, vámonos aquí a las caravanas, caravanas. Todo ha ido bien porque... ¡Ah, el maito estaba aquí! ¡Splash, splash! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí, 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 está ahí. ¿Dónde tiro esto? Están allí adelante. Yo tengo una mini. Bueno, ya tengo... ¡Eh! ¡Estás reviviendo! Tengo lo de revelado de zona. ¡Ayúdame! ¡Corre, corre! ¡Por eso me reviento! ¿More? ¡Ha salido volando! No sé dónde he ido, pero está salido volando. ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! Ahí está, ahí está. Vale, nos quedan dos tríos. Dos tríos. Tenemos que curarnos a tope. Yo es que ni... Vamos. Ni me la jugaría, ¿sabes? ¡No se han visto! ¡No se han visto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ilsus! ¡Ilsus! ¡Ah, qué cabrón! No, tirate ahí. Porque va a venir el otro equipo y... Y se nos va a liar. Venid, Dan, venid. Venid a por... ¡Guau! ¡Esto es uno! ¡Guau! Pero no, le reviven, le reviven. Nada, nada. Pero le podemos... ¿Le reventamos con el esmal? Pues están ahí, están ahí detrás. Si podéis, salgo. ¡Joder! Vale, las agranadas. Está en el esmal, Luis. Bien, le quito a fin a uno. Blanco, cuarto de uno. ¡Tú lo sacó, tú! ¡Madre mía! ¡Dios! Ya me ha matado a Bill. ¿Cuánto revienta eso, tú? No, no. No, esta no es buena idea. Estoy solo, chicos. No me reviváis. Vas a venir. Ya. Sí, pues mira cómo estoy yo. ¡Joder, puto Bill! Luis. No, estoy en esa mierda. No, es Luis. ¡Muerto uno! ¡Muerto uno! Vale, pues tú. Vamos, va a tirar otra mierda esa. Porque no sé dónde ha muerto. Bueno, ya no tengo más esmas, o sea, aquí no. ¡Ostras! ¿De dónde ha ido el otro, tío? Ahora lo sé. Está ahí uno. Pero tendré que revivir. Está con Luis. ¡Está con Luis! ¡Está con Luis! ¡Está con Luis! Vale, está ahí el muerto. ¿No me mato? ¡Tira! ¡Vente ahí! ¡Qué rico que jodas! ¡Joder! ¡Maldita piedra! ¡No, GEME! ¡Vete ahí a GEME si puedes! ¡Dato de una nadas, eh! ¡Dato de una nadas! ¡Mierda! ¡Que no quiero utilizar esto! ¡Vamos! ¡Los ya estamos! ¡Aquí, al pavo! ¡Quiero cura despejar, por favor! ¿Qué es esto? ¿Parece la final de Francia y lo otro? ¡Sí, sí! ¡De Francia y al otro! ¡Ja, ja! ¡Vale, vale, vale! No, no pasa nada. ¿Y quién somos nosotros? Argentina. ¡Argentina! ¡Ah, qué vais a llegar! ¡Vamos! Vamo Vamo Yo te quiero lanzar a tu Joder Es lo malo de esto, se ha riendo a uno Vale Pues lo que da de un poquito Pues me curo, me curo Yo voy a curarme también Está por esa zona gemelio creo Vale, yo me cuido Vale, yo me curo Está en el seto Estaba buenísimo Mierda Y tu puta como te escapa eh Si, está ahí a la derecha Eh, este se recarga ¿Y por qué el mío va a ser recargado? No entiendo El es más este se recarga Ah, por mi no Ah, no, 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 vale Esa era buena eh Si, era buena, si Quiero matar con la mierda Te lo he gastado a ti No, no, estoy bien, estoy Ya me ha hecho el link, tío Este hijo de puta, como se escapa tío A ti lo estoy queriendo, tío Te lo he gastado Oiga, qué Quiere el es más, eh C Соины J murderer Ok, mucho Se me caja Que hijo de puta, tenemos más Tienes más No sé ¿Vale a la Cities? No se Ya estoy gordo Creo que ya se ha gastado las 3 Es que quería hacer el predict y luego quería construir Buah Está jodido de vida, que loco Está por la izquierda Recarga todo A ver si encuentro por acción Pero es un tiro Y arriba tuyo no está... Ha pillado el globo Ha pillado el globo Dale, dale Se está curando, no? No Vale, vale Es que si te das con el martillo le mandas así Si, le mandaría a la fuera de zona Lo que pasa es que te tiene que dar bien Te tiene que dar justo en un punto No tiene vida tu A ver, te la puedes jugar Poniendo... La zona se mueve Usando el martillo para levantarte para arriba Para cruzar al dude Joder, es que el tío este es un mierda Es un fiera Buenísimo, buen pedín Te has dicho un buen pedín Un buen pedín Que te lo van a matar Jajaja Jajaja Dale con el martillo Dale con el martillo Dale con el martillo Ay Encima tiene la... El ala delta No No No, hijo puta El ala Cate Que cabrón Tío Y pone I am white Ostras pero este... ¿Has sacado una nueva estima? No Rojo y negro No sé, Jaime, si te vas a ir a guardar Sí, me veo nervioso